¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy TheRadical y bienvenido a otra parte de la guía de Dark Souls. El infierno este, que todavía no sé cómo se llama. Y nada, vamos a tirar. Acabo de matarme al cienpiá este. Esto lo voy a hacer todo de seguido. Esta boquerilla la voy a mejorar, porque sí, porque 5 es una miseria. Ya lo sabéis, lo he dicho otras veces, que 5 frascos es una miseria. Vamos a subirte a nivel aguante, que lo tengo ahí muy dejado. Y vamos a tirar. Como ya sabéis, una armadura así rapidita, como esta. Esta es buena. Bueno, es buena, es la hostia. Pero, os recomiendo esta y ahora nos tendríamos que tirar. El anillo de naranja este de la lava, ya lo sabéis. Y tendríamos que tirar por aquí, por las raíces estas. Seguir poco a poco. Ahí veis, es que es un... Es que me van a dar una buena paliza. Bueno, no pasa nada. Estoy acostumbrado a las palizas. Y salís perdidas, vale. Ya sé el título. Y... Y... Nada, es que esto es un poco... Venir y morir. Es que son exageradamente fuertes. Empiezan a dar pisotones, te empiezan a tirar... Se tratan como una mierda. Lo bueno es que a veces se... Se matan entre ellos. Van muy torpes. Vale, me habéis dejado solísimo. Aquí la última vez había otro. Se ve que con las ampliaciones han ido quitando y han ido dejando este... Mínimamente más aceptable. Porque es que antes era imposible pasárselo. Vale, una de estas paredes debería abrirse. Creo que es esta. Ah, vale, está abierta ya. Alma de gran héroe. Bueno, esa es una pasada. Te da un montón de alma. Por cierto, a los que os gustara hacer el... Hostia. A los que os gustara hacer el truquito este de la cabeza... De dragón este, el pacto que te da... Que puedes conseguir armas ilimitadas, pues la han quitado. Vale, a ver por dónde era esto, tío. A ver que vea. ¿Dónde era esto, tío? Ah, vale, por aquí. Que esto, como te agarren bien... Los bichos estos. Bueno, han puesto esto mucho mejor. Como veis, estoy pasándolo sin dificultades. Antes me habrían pisoteado ya unas cuantas veces. Y ya hemos llegado a la zona de la hoguera. Sin dificultad alguna. Eso sí que me puede joder. Pero... Aquí delante... Aquí había otros dos. Bueno, esto está... Es que esto está petado. Una de estas paredes... Ahí estamos. Y aquí hay otra hoguera. Esta... Es que este jefe final me encanta. Es que me encanta. Es un puzzle. No era hueco, claro. Es verdad. Vamos a ver. Vale, yo voy a hacer esto más rapidito. Os voy a decir lo que tendríais que hacer para conseguir un casco que ilumina. Es un casco que si vas a jugar un New Game, ¿no? Que si vas a empezar el juego de nuevo, te puede ayudar un montonazo porque te ilumina el camino en las catacumbas, ¿no? En la tumba de los gigantes te ilumina el camino sin necesidad de que tú quitarte el escudo. Llevarlo como si fuera un arma. Te lo pones el casco y ya te va iluminando. Os digo por dónde está, pero yo no voy a ir a cogerlo porque es un camino larguito. Vale, estos gordos aquí... Pasos de ellos. Este jefe final, una cosa que mola, es que es un puzzle y es que lo que haya hecho se queda guardado. Es decir, si tú le destrozas, por ejemplo, la parte de la derecha, muere y después vuelve y sigue con esa parte destrozada. Eso es lo bueno. Ahora, hostia, me quedo trancado con eso. Este bicho es un poco inútil, si os digo la verdad. Me provoca risos. Aunque luego te pueden encontrar... Joder, con la ramita. Te pueden encontrar un montonazo y te pueden hacer un poco más de pupa, pero vamos, que son inútiles en general. Aquí estaba... Este creo que es Izalith, ¿no? Que creo que sí. Que es la hermana de... Que es la hermana de la pava esta que te vende la mano piromántica a mí. Venga, no me jodas, ¿qué es eso? Ah, vale, vale. Invasión del caballero oscuro. Bueno, me van aquí... Tienes como panes. Bueno, esta ya está. Esta sería la tercera vez que te invade y es... ¡Hostia, hostia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pírate! Joder, es que el mamón rueda y te da. ¡Hala! Los dos muertos. Esta te da un catalizador bastante bueno. Si no me equivoco. Y este... ¿Qué me ha dado? Creo que te da la armadura, no estoy seguro. No, es si te lo cargas las tres veces. Como a mí la otra vez... Bueno, no sé. Es que a mí la otra vez ya visteis que se me cayó. Vale. Vosotros deberíais seguir por ahí. Vais a llegar a una zona que se os va a caer el suelo. Y vais a entrar en una zona envenenada. Todo eso lo podéis pasar tranquilamente. Que no os vais a perder, no tiene pérdida. Y... Y otra que es como un pasillo con un demonio de titanita. Gigante de estos, ¿no? Que si lo matáis detrás está el caballero de solera en hueco. Os va a empezar a atacar. Y si lo matáis os va a dar el casco ese con luz. Yo directamente voy a el jefe final que es este. Que es una... Una tontería de jefe final. Pero a mí me gusta, ¿no? A mí me gustan estas cosas. Vamos. Mira lo que hace con las manos. Uy, como estoy. ¿Cómo estoy? Vale. Tendríamos que ir a esas esferas de energía. Corriendo, corriendo, corriendo. Sin que nos dé. Como veis, ni siquiera me he quitado la armadura rápida. Voy a intentar que no me dé. Y vamos corriendo, vamos. Y aquí saltamos. Y atravesamos el campo de fuerza. Vamos rodando. Y le damos una torta a eso. Vale, eso está chupado. Como veis, lo he hecho en prácticamente nada. Se le quema esa ramita. Que se ve que es fundamental para su organismo. Está lleno de super raíces. Pero se le quema una ramita pequeña. Y... Y se hace pedazo. Entonces va a sacar un brazo gigante o algo así, ¿no? A ver qué. Vale, qué cojones. Sí. Es como una especie de rama grande. Que va a empezar a golpear el suelo. Y lo va a empezar a tirar. Esa va a ser la dificultad. Que no va a empezar a... A romper el suelo. El mamonazo. Pero si os venís... Hay un truquillo que es venirse por esta línea. Y no se os cae nada. Lo que os puede dar con los brazos, si es cierto. Ahí como me acaba de dar a mí. Me he parado mucho. Me he parado mucho. Pero nada, seguid la línea. ¡Hostia! ¡Ah, qué mamón! ¡Qué mamón! Me ha colado perfecto. Perfecto por el agujero me ha colado. O yo en uno. Bueno, no pasa nada. Lo que avanceis, ahí va a seguir. Os dejo esto en cámara rápida. Siempre digo cámara lenta, me equivoco. Os dejo esto en cámara rápida porque es nada. Es ir corriendo a la zona de nuevo. Bueno, ya estoy aquí otra vez. He recorrido eso. Me he quitado el anillo de protección de la lava porque ahora no sirve de nada. Y vamos para adentro de nuevo. El jefe final va a seguir esperándonos. El suelo se va a reponer, si no me equivoco. Si el suelo se repone, pero el jefe sigue en el mismo estado que estaba. Así que... Con cuidadillo vamos a seguir. Vale, esta vez voy a ir un poco más por aquí. Vamos. Espero que no se me caiga el suelo. No, por aquí no se cae. Aquí había un guiri. Que es el que se pasó el juego en apenas una hora. Que el mamonazo desde aquí le tiraba flechas. Vale, ya estoy dentro. Ya me he cargado la segunda ramita. Imprescindible. Veis que es una ramilla y muy chiquitilla. Y luego os vais a reír de lo que es realmente el jefe final. Bueno, esto es lo que voy a pasar. Le salen ahí ya dos brazos. Que esto... Hostia, ¿dónde me he metido? Anda, mira. ¿Y eso qué? Su pata. Todavía te piso. Ah, mira. Si es que es un bicho. Ahora me doy cuenta. Yo me pensaba que era simplemente un árbol. Y es que tiene la pata y me tía. Había un guiri que le tiraba flechas desde allí. Y el muy mamón se lo cargaba. Hostia, que ahí no hay suelo. Que de susto me he dado. La verdad es que me tía. Me quedo teniendo menos. Vale, y ahora venimos corriendo por aquí. Y yo, sinceramente... Uf, me ha pisado. Mi truco es ir sin pensarlo. Porque hay gente que pone... No, tienes que esperar a que pase las manos. Y yo, las veces que me lo he pasado ha sido... Yendo a los... Joder, macho. ¿Cómo se pasa? Yendo a un poco a lo loco. Va un poco a lo loco. Macho, ¿qué tienes? ¡Mano! A la algadera. Joder. Qué exageración. Y ahora se cae aquí el suelo. Caemos en una rama. Qué bien. Qué puntería tengo. Ahora voy a tener que volver a recorrer todo el camino. O nada. Os lo dejo en cámara rápida. De nuevo. Me ha pasado por ahí sin cuidado. Os digo la verdad. Vamos. Vamos. Vale. Ya estoy aquí otra vez. Y nada, ahora vamos a ir directamente por el centro Y... Pues si atravieso la niebla Que es que los mamones ponen ahí un mensaje Y no tendrán otro sitio donde poner un mensaje Nada más que ahí, en la puerta Pues joder No sé si estaría el suelo caído Creo que esa parte del suelo sí que se queda abierta, ¿no? Sí, esa parte del suelo sí que se queda abierta Vale, espérate que entre en la zona, ¿no? Para empezar a pegarme Tío tonto Bueno, este tiene Se va a hacer muchas acciones a la vez Se pega con la mano y... Se hace de todo Vale, ya no me tiras Espera, uy Vale, aquí nos va a soltar una llama Pero si lleváis esta armadura os protege bastante del fuego Así que sin miedo Y ahí está el jefe final Es un mosquito, tío Es ahí una mierda Un mosquito con el pelo blanco Lo matamos de un golpe y nada Es un mierdecilla Me causa risa Alma señor Y esta es el último alma De... De los cuatro Bueno Al menos la mía Así que vamos a activar esto Saltamos Al santuario Vale Vamos a venir para acá Hablamos con la serpiente Si os pasa eso No os esperéis Os le dais un guantazo Y se levanta Vamos Estoy aquí para esperar Anda, llévame Si que vencía Bate los dientes, hombre Bueno, sí Y nos deja caer aquí En la vasija Aunque sí Dejamos la alma Que yo creo que no he dejado ninguna Segunda Y listo Ya podemos ir para la zona Del jefe final Oh, sí Jefe final Lo te voy deseando ya, eh Uff ¿Cuánto tiempo? Dos meses de vídeo Creo Para llegar al jefe final Pero tenéis que esperar Jaja Sí Tenéis que esperar El próximo vídeo Así que Os dejo ahí con las ganas Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta la próxima ¡Gracias!